Los alumnos de tres años, primero y segundo de primaria del Colegio Ricardo Mallén estrenaban este miércoles el acceso lateral al centro educativo. Esta actuación se anunció a comienzos de curso y facilita la entrada para los pequeños. Una entrada nueva para poder descongestionar a la entrada principal, dijéramos, donde entraban los de primaria e infantil. Entonces decidimos hacer esta entrada con unas puertas más amplias, por donde entraran los niños de primero y segundo y de tres años. Nos falta un poquito ahora organizar cómo tienen que entrar, para que entre cada uno por la puerta que mejor venga para entrar a su clase. Por ser alguna familia preocupada de lo que es la seguridad, vamos a poner una especie de pestillo o alguna especie de seguridad para que no pueda salir ningún niño al exterior. De todas maneras las puertas están cerradas, todas las vallas. Para contar con esta nueva entrada han cambiado unas ventanas por unas puertas y ha condicionado el pasillo por el que pasarán diariamente los cerca de 120 alumnos de esos niveles educativos. Al principio habíamos pensado que igual no hacía falta, pero claro el césped por la mañana pues está húmedo. Se pensó luego en haber puesto un tipo de arena prensada, pero al final hemos visto que lo mejor era hacer un pasillo de cemento. Los fondos para cubrir parte de las obras proceden de los 500.000 euros que Diputación de Teruel destina a los centros turolenses. Es un convenio que hay, Diputación con el Ayuntamiento de Calamocha, de momento es un dinero que recibimos anualmente. Suele ser alrededor de 14.000-15.000 euros. Entonces ha llegado para lo que es la puerta y para poner el suelo en los baños de infantil también. Lo del cemento como no estaba previsto, pues lo que es mano de obra también corre a cargo del Ayuntamiento y nosotros hemos dicho que si lo que es el coste del cemento en sí lo tiene que pagar el colegio, pues que repagar el colegio. El nuevo acceso y el cambio del suelo de los baños se suman a otras mejoras hechas el curso pasado como el aula de psicomotricidad o la sala de orientación, entre otras. En los planes de futuro está la creación de zonas de sombra en el recreo. Lo que preocupa un poco, ya la AMPA también, es un poco la sombra y tener algún espacio cubierto. Entonces aquí mismo vamos a mirar presupuesto para poder hacer una especie de tejadillo de metacrilato como el que tenemos en la entrada por donde entran los de tercero, cuarto y quinto y sexto. Y bueno, pues eso sería lo más importante porque cuando hay días de lluvia, claro, los niños tienen que salir. Entonces disponemos del gimnasio que pueden salir, tenemos el porche que también, la zona de metacrilato que ahí también está cubierta y nos quedaría un poquito el espacio para aquí y a lo mejor algún espacio en infantil. Lo que pasa es que en infantil es más complicado lo de la cubierta. Otra de las novedades con las que arrancó este curso fue el office instalado en la zona del comedor para hacer distintos talleres de cocina con el alumnado del Colegio Calamo Chino.